España es un gran país. España es un país de países y es un gran país, pero que también tiene un 28% de pobreza infantil. 500.000 desahucios los últimos 10 años. 11 millones de pobres. Un 50% de paro juvenil en según qué comunidades autónomas. Eso, eso es lo que rompe un país y no que la gente vote en Cataluña. Cuando realmente el peligro a las pensiones de todos no era Junqueras, que está en la cárcel, y en ese momento era el consejero de Economía, sino que era Rajoy, que estaba dilapidando el fondo de pensiones. La independencia es el proyecto más social y es el proyecto más viable económicamente por Cataluña, porque es un proyecto útil. Es un proyecto útil para los 7 millones y medio de catalanes, porque Cataluña tiene un potencial muy más grande del que España, el regreso de España, le permite desarrollar. Hasta tal punto gestionó muy bien la economía del señor Rajoy, que hasta el señor Pablo Iglesias se ha comprado un chalengal a pagar. Esa la quería escolar, si os diga. Es fantástico. Mientras el señor Torra y compañía se dedican a la construcción nacional, a operaciones de propaganda, porque en el fondo el separatismo como tal ha sido derrotado por el Estado. La operación separatista fue derrotada por el Estado. Mientras se dedican a hacer propaganda, los lazos para arriba, para abajo, los chistes, las cosas, todas estas jaimitadas, han convertido el catalanismo en una especie de jaimitada. Claro, no se ocupan de las personas, no se ocupan de los ciudadanos. Y tuvieron hace varios meses a los bomberos en la calle, tuvieron a los médicos y seguirán así si siguen y se empeñan. La verdad es que hoy estamos debatiendo aquí y tenemos convocadas unas elecciones el 28 de abril porque asistimos a una pinza que vetó los presupuestos generales del Estado. Una pinza de aquellos que dicen defender mucho a España, pero que se olvidan de los españoles y una pinza de aquellos que dicen defender mucho a Cataluña, pero que se olvidan de las catalanes y rechazaron la posibilidad de tramitar unos presupuestos generales del Estado. El PSOE es un camaleón político que muda la piel en función de quién tiene al lado. La gente creo que tiene derecho a saber quién va a marcar el rumbo. Si lo vamos a marcar nosotros o si lo van a marcar Ciudadanos. No van a pactar con el PSOE. En el órgano de decisión del partido de Ciudadanos lo aprobamos por unanimidad. Aquí el problema no es si nosotros vamos a pactar con el PSOE. Aquí el problema es si estos señores van a sumar. Si estos señores suman, estos que están aquí suman, vamos a tener cuatro años más de Sánchez con las políticas económicas del partido de Podemos, que ya hemos visto en Barcelona lo bien que nos ha ido a los barceleros. Pero ¿y si ustedes suman con los socialistas? Otra vez lo voy a decir. No. Nosotros queremos tender la mano al Partido Popular para que haya un cambio en este país, pero desde luego... Nosotras queremos sumar. Desde luego. Sí, sí. Si sumamos en votos le garantizo que va a haber acuerdo. Yo lo prometí en Andalucía y la gente me decía lo mismo. Pero si suman ustedes con Susana Díaz van a pactar. Y yo les decía no. Y sumamos, teóricamente, en escaños con Susana Díaz y cumplimos nuestra promesa y ahora gobernamos con el Partido Popular. Está claro que Ciudadanos ha elegido, ha elegido desde hace tiempo. Ustedes eligieron a él, por favor. No apoyó la moción de censura y se quedó con el partido de la Gürtel. Fue a la plaza Colón con Vox. Y ha puesto un cordón sanitario al Partido Socialista, un partido que ha gobernado este país más de 20 años y que ha traído todas las conquistas de derechos y libertades a este país. Yo prefiero que tenga... Y simplemente, el rumbo en la próxima legislatura, también para tranquilidad, lo marcará el Partido Socialista y además ya les digo que presentaremos los presupuestos generales del Estado y les pediremos apoyo a todos ustedes. Pero ¿qué Partido Socialista? ¿Qué Partido Socialista?